¡Ay, morena, como te quiero! Morena, la causa fuiste de mi triste desventura Adiós, mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu prieto Tu prieto ya se va Ven, dale la despedida Sabe Dios y volverá Mañana que no te vea Y yo no sé qué voy a hacer Nomás suspiro y suspiro Pensando en tu querer Música Malaya la suerte ingrata Malaya hasta es con penar Aunque esta pasión me mata Yo nunca te he de olvidar Mañana se va tu prieto, tu prietito ya se va Ven dale la despedida Sabe Dios y volverá